Por ello que ese es un riesgo de tener en los cementerios con estresiones muy grandes y con visitantes el día de hoy, en mayor cantidad, llevar agua para colocar en los floreros. Estamos enlazados ahora telefónicamente con el biólogo Elmer Kichis, el ex coordinador de residuos sólidos y cementerios de la DIGESA. Y hay recomendaciones ahora que son muy importantes de las que hemos hablado, se ha hablado un poco ahora en la nota sobre el cementerio de Villamaría. Muy buenos días, doctor Kichis, gracias por atendernos. Buenos días, señor Nicolás Lúcaro. Hay una tradición de llevarle flores a los muertos, sobre todo en un día como hoy, para eso se deposita agua en casi cualquier tipo de recipientes y eso es un enorme riesgo para la salud pública en este momento, ¿no es así? Es correcto. Recuerden que en nuestro país hemos estado pues atravesando problemas de dengue, que es una enfermedad viral transmitida pues por un vector, que es un zancudo de la E. de Sagicti, que coloca sus huevos para poder reproducirse en las aguas, ¿no? En los recipientes con agua, sobre todo agua limpia. Por ello que ese es un riesgo de tener pues en los cementerios con estaciones muy grandes y con visitantes el día de hoy en mayor cantidad llevar agua, ¿no? Para colocar en los floreros, lo cual el Ministerio de Salud invoca pues a que esta costumbre sea cambiada por la utilización de arena húmeda, acerrín, ¿no? Si es que se quiere conservar las flores naturales o en todo caso pues reemplazarlas por flores artificiales. Creo que el riesgo a la salud es inminente al tener estos criaderos y la reproducción de este transmisor de esta enfermedad y lo cual está en manos de cada uno de nosotros que visitamos los cementerios en poder prevenir, ¿no? Claro. Ahora, hubiera sido bueno, doctor Kirchitz, hacer esta advertencia antes, ¿no es cierto? Ya hoy día está yendo la gente con las flores, pero entiendo, por ejemplo, que en Villamaría se está entregando arena gratuitamente a la gente que llega con flores, ¿no? Para que usen la arena en vez del agua, ¿no? Y eso es una buena iniciativa, ¿no? Que no sé si la ha tomado el Ministerio de Salud, si la ha tomado la beneficencia o la ha tomado la municipalidad, pero sea de quien sea la iniciativa, es la correcta, ¿no? Eso es lo que el Ministerio de Salud ya año tras año viene transmitiendo a los administradores de los cementerios, ¿no? Yo creo que esas iniciativas hay que saludarlas y que los demás cementerios del país puedan seguir. A veces sucede también que, si bien es cierto, cuando uno visita están los avisos, porque el Ministerio de Salud ha establecido las señalizaciones, los mensajes, pero a veces se descuida un poco la vigilancia, el ingreso, ¿no? Y hay personas que también quieren sorprender a las personas, ingresan pues en bolsas, ya no en las botellas que se pueden ver, sino en la buena, en bolsas. Entonces, yo creo que también un llamado a la población. En el Ministerio de Salud año tras año hemos estado, a través de nuestras divis en Lima, las direcciones de redes integradas de salud en Lima, Norte, Centro, Sureste, haciendo estas campañas previas, y en el interior del país a través de las direcciones regionales de salud y gerencias regionales de salud, ¿no? O sea, las campañas son permanentes, se acentúan en estas fechas, hemos estado nosotros pidiendo algunos mensajes, pero a veces todavía hay personas que no escuchan o no, la costumbre es tan arraigada que no entienden que después el riesgo es para ellos mismos, porque viven en la zona y este vector finalmente si se infecta puede transmitir esta enfermedad llamada de Ingenio. Sí, en realidad la campaña y lo que se está haciendo, porque está ocurriendo en todos los cementerios, doctor Kitsch, esta iniciativa que hemos visto nosotros y registrado en Villa María del Triunfo, o sea, de tener estos cilindros con arena y que la gente recibe gratuitamente estas bolsas de arena para poner sus flores. Eso se está haciendo en este momento, el día de hoy, en todos los cementerios, que es el día que en realidad la asistencia a los cementerios es masiva, ¿no? Así es, se está realizando ahí, como le digo, el Ministerio de Salud, estos consejos, recomendaciones se les viene brindando hace muchos años, inclusive en vivo se han hecho muchas intervenciones, inclusive con ustedes también en algún momento, pero ahí el llamado a la población, ¿no? Claro, porque es una práctica que hay que sostener, ¿no es cierto? No solamente por el día de hoy, sino cada vez que uno vaya a reencontrarse con las personas que ha perdido, ¿no? Tener, digamos, el chip, como se dice ahora, de que no hay que llevar agua para poner las flores, sino llevar arena, y entiendo que en los cementerios hay disponible arena para estos fines, ¿no? Así es, es correcto. Yo creo que la sostenibilidad es lo importante. El día de hoy se evidencia mucho más, porque hay la cobertura, pero la sostenibilidad, y hay un llamado a los administradores de los cementerios, en muchos casos los gobiernos locales, de que sostengan esta práctica, y como usted señala, efectivamente, el chip se interiorice en cada uno de nosotros, visitantes, nosotros nos incluimos, que también visitamos, y a veces vemos, y como persona de a pie, conversamos a veces con el administrador, y le indicamos que ponga más énfasis, y no solo el día primero, sino durante los 365 días del año, ¿no? Por supuesto. Doctor Kichis, le agradezco mucho por habernos atendido. El biólogo Elmer Kichis, coordinador de residuos sólidos y cementerios de la Dirección General de Salud del MinS, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Esto tiene que ser parte de nuestras prácticas, ¿ah? Como ciudadanos, para protegernos del dengue, sobre todo ahora que viene el fenómeno del niño, este tema, es decir, uno de los problemas que vamos a enfrentar no solo son inundaciones, desbordes, huaicos, a los que estamos acostumbrados ya, sino problemas de salud pública, como el del dengue, ¿no? La generalización del dengue, y esto es una práctica muy importante, porque hay que controlar el vector, como dicen los especialistas, ahí donde se puede reproducir.